¡Suscríbete al canal! Sigo en el paro y con mi descapotable No voy a declarar ni un poco de una hacienda No tengo amigos pero tengo colegas Que por estar conmigo harían lo que fuera ¡No me engañas! ¡Esto haces esta! ¡Toma pasta! ¡No me mierda! ¡Me necesitas y yo te necesito! Juntos tú y yo nos ahogaremos en la mierda No te deprimas que soy tu compañero Pero me pagas ahora mismo o te entierro ¡Me necesitas! ¡Me necesitas! ¡Me necesitas!